Me encuentro en la isla de Socotra, el jardín de Den en la vida real, uno de los lugares con más difícil acceso del mundo. Y hoy voy a pasar 7 días viviendo aquí, grabando algo nunca antes visto en la historia de YouTube. El día 4 nos recibió de la manera más agradable posible. Puesto que en Socotra cada zona tiene su propio clima, parecía que en las dunas jurásicas estaba todo el día lloviendo. Día 4 en Socotra Island, está lloviendo todo el rato, está nublado, sale el sol como 10 minutos y vuelve a llover. Hoy conoceremos finalmente la cueva en la que vivió uno de los 12 apóstoles de Jesús. Según cuentan las historias, él estaba navegando en medio de una tormenta cuando naufragó. Pero casi como si fuera un milagro se encontraba a escasos kilómetros de Socotra. Es que el que conoció la isla nunca más quiso regresar a su casa. Los locales cuentan que él vivió los últimos años de su vida en la cueva y que hay evidencias de ello. Así que el día de hoy iremos ahí para ver si es verdad. Se dice que Tomás, uno de los apóstoles que estaba con Jesús, acabó en esta cueva. Supuestamente esto es 100% real. Sí, este lugar literalmente guarda cosas muy misteriosas. Nos esperaba una caminata de lo más misterioso, puesto que aquí los árboles que se encuentran no son para nada normales. Mientras subimos a la cueva nos dicen que hay una hora y media de camino y estamos atravesando un panorama muy raro. Se nota que estamos yendo a un lugar misterioso. Se nota que estamos cerca del jardín de Den en la vida real. La lluvia al tiempo no acompaña, pero mira las vistas que tenemos por aquí detrás, por aquí arriba. Mi padre no tiene ropa impermeable y mirad cómo está yendo. Ven aquí, ven aquí. Con una toalla se está mojando. Bueno, ¿qué te parece esta aventura del día de hoy? La verdad que no contaba con agua. Se me ha olvidado la mierdúsquia. Seguimos avanzando debido a que nada podía detener a mi héroe favorito. El guía nos comenta que en esta región de Socotra nada más llueve dos veces al año. O vaya, estamos de suerte creo. Hoy nos ha tocado el jackpot. Hijo, ves con cuidado con estas rocas que son muy peligrosas y te puedes resbalar. Cuando está mojado, lo sé por experiencia, que tienes que vigilar muchísimo. Yo creo que tendrías que vigilar tú más que yo. Minuto 10, subiendo hasta la cueva y ya estoy full empapado. Hasta que finalmente vimos la primera evidencia de que este lugar pertenecía de verdad a otro mundo. Ahora nos hemos topado con este árbol de la botella de los más grandes que he visto en toda la isla de Socotra. Mira qué alto que es, pero lo más impactante de él es el color dorado que tiene. Parece que esté forrado con oro real. Mira esta piel que tiene, que parecen láminas de oro. Muchas personas como que ponen sus iniciales en el árbol. Mira este, por ejemplo, tiene un color más normal, más marroncito. Para que veáis que es raro encontrar uno tan dorado. No podía parar de mirar ambos lados del camino. Sorprendido de verdad, de momento ha sido el viaje más especial que he hecho en mi vida. El guía me comenta que esta especie de árbol llamado Kumifia... Kumifra Benefiniasocatrán. Coges como unas ramitas así de aquí arriba. Gente de aquí se solía lavar los dientes de esta manera. Lo partes un poco, llegando como casi a la savia. ¿No lo mueres de alto? Como si te logras los dientes. Así tenemos los dientes limpios el día de hoy. De una manera bien tradicional. Él me comenta que la gente se guarda estas ramitas como por una semana. Y para que se puedan estar lavando los dientes, como veis, él sigue aquí. Cosas que solo tienen sentido en Sokotra, isla. Estaba andando y de repente me encuentro con este árbol de color lila. El guía me dice que esta es la especie más grande de árbol que se encuentra aquí en esta isla de Sokotra. Pero no se encuentra únicamente aquí. Sino que este proviene de África ya que hace bastantes millones de años la isla de Sokotra estaba conectada con África. Y este árbol que tengo aquí detrás crece únicamente encima de roca. Aquí nada más se encuentra en Sokotra, isla. Y con él se hacen perfumes, fragancias. Y finalmente, tras una hora y media de camino atravesando un bosque que me recordaba bastante a Harry Potter. Vimos por primera vez la cueva más grande de todo Oriente Medio. El supuesto lugar donde vivía Tomás. En nuestro ascenso vimos más árboles dorados como este. Oficialmente acabamos de llegar a la cueva más grande de toda la isla de Sokotra. Si me preguntas dónde me siento, me siento en el Minecraft, en la vida real. Florando una cueva a punto de encontrar un poquito de diamante. Tiene como 4 kilómetros por dentro, por el interior. Vamos a explorar nada más uno. Y aquí puedes gritar así y decir... ¡PAPA! ¡SEO! ¡Dios! Esta es la entrada de la cueva. No me la esperaba para nada tan grande. Las estalagmitas aquí son gigantescas. Intenté no caerme. Creo que lo logré con bastante éxito. La gente que anteriormente habitaba en estas cuevas dejaba las cabras justo aquí en estos lugares. Algo increíble es que la forma que se ve aquí del cielo parece la isla de Sokotra. Como un mapa que está representando. El lugar por dentro era de lo más inusual. Habían todo tipo de formaciones. La oscuridad era absoluta. Y había un riesgo bastante alto de que cayeran trozos de estaraactitas en nuestras cabezas. Cada una de ellas tarda cientos de miles de años en formarse. No os hacéis en la idea de lo grande que es esto. Tía. Mira qué claro es el agua de este como especie de lago que hay dentro de la cueva. Finalmente salimos del lugar. Esta vez para ver cómo han vivido la gente de Sokotra durante miles de años. Puesto que han estado tan aislados del mundo, ellos siempre han tenido una manera bastante eficiente para sobrevivir. Debido a que nada más durante seis meses al año hay peces en el mar, los pescadores repartían de manera gratuita a todos los habitantes de la isla los peces que ellos pescaban. No obstante, pedía nada más una cosa a cambio. En la temporada seca en la que no se puede pescar, ellos querían que los ganaderos de las montañas compartieran con ellos todos los productos lácteos, carnes y vegetales. Y así pues es como esta gente ha vivido así, de generación en generación. Y nosotros tuvimos la suerte de presenciar una de sus ancestrales tácticas para ver cómo lo hacen hoy en día. Lo primero que hacen los pescadores es identificar dónde están los pescados. Una vez que los localizan se sacan la ropa y se preparan para atraparlos. El hombre más anciano les da la red. El joven la agarra y la prepara. Para hacer esto se necesitan mínimo tres personas. Hablan entre ellos para decidir cómo se organizarán una vez que estén en el agua. Parece que han identificado los pescados. Y rápidamente en un abrir y cerrar de ojos se empiezan a correr. Vale, 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 súper interesante. Mira cómo corre, están saliendo, están pillando como rocas para poder atraer como los pescados en una zona específica. Es increíble, es increíble ver esto. Lo hacen súper rápido, tú ni te enteras prácticamente. Y debo decir que andar en una playa con rocas tan afiladas no es algo fácil. Es como que los dos pescadores esos se están coordinando para atraer en perfectas condiciones todos los pececillos. Mira cómo empiezan a tirar rocas, es increíble. Tiran rocas y tiran la red al momento. Están como gritando todos, es increíble ver esto. El chaval ese se ha lanzado a nadar, tiene mucha experiencia haciendo esto y tiene cientos de años de tradición. Han lanzado la red ahí, mira cómo está nadando el hombre, bro, es increíble, es increíble. Es todo un trabajo, ¿eh? Pero al final toda técnica sirve para algo y esta vez creo que nos tocó el pez gordo. Vaya tremendos cracks, bro, o sea, casi ni te enteras cómo lo han hecho. Y ellos posteriormente lo que hacen con todo esto es básicamente venderlos a un buen precio a la gente de aquí de la isla de Socotra. Y así es como se ganan la vida, justo la temporada de pescar aún no ha empezado, empieza mañana. Durante seis meses aquí al año se puede pescar porque hay muchos peces en el mar. Mira, Eric, qué montón. Madre mía, mira cuántos pescados ha pillado, tío. Qué diablo. ¡Guau! Esto que acabamos de ver que han hecho en cuestión de segundos. Llevan prácticamente toda su vida haciendo esto, desde que son unos niños pequeños. Al estar tan remota, tan aislada del mundo, esta es la manera que tienen ellos de sobrevivir. Parece que tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince pesos. El guía nos explica que así es como se ve la típica silla aquí en Socotra, así se sienta la gente. Ese tipo de tela que de aquí la hacen con la piel de la oveja. Y así te puedes sentar, tardan tres semanas en hacerla. Unas cuantas personas en este coche. Unos poquitos, sí, pero eso es normal. Es pues... Es normal. Y ahora acabamos de llegar a un lugar muy, muy extraño aquí en la isla de Socotra. Donde se junta el océano Índico, que veis que está repleto de olas. Un montón de viento hacia aquí con el mar Arabi. Totalmente calmado, apenas hay una ola. Bravo. Con calma. Mira, aquí me viene el aire, aquí no. Y el guía nos ha explicado por qué hay tantísimos peces globo aquí. O sea, literalmente esto es un cementerio de peces globo. Dirás, ¿qué diablos es esto, Eric? ¿Por qué? La cosa es que los peces globo digamos que no son los animales más inteligentes del mundo. Por lo que cuando hay mucho viento como hoy, ellos no pueden nadar contra la corriente. Las olas los van arrastrando lentamente hacia la orilla. Y este pez siempre viaja en grupos muy grandes. Hablamos de cientos, hasta incluso miles de ellos. Tristemente, el destino es inevitable. Y las olas los expulsan del mar. El sol acaba de hacer todo el trabajo, dejándolos secar durante semanas en la arena. Y así acaban, muertos. Me dice que anteriormente se comían, ahora ya no. Aunque en Japón yo degusté muchos de estos altamente tóxicos. Pero es imposible andar por aquí y no pisarlos, ¿eh? Qué increíble es esto, papá. Después encontramos algo muy extraño. ¿Dolfín? Ostras, esto es la cabeza de un delfín, tío. Están bien afilados los dientes. Sí, 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 ya lo creo. Nos fuimos a dormir y al día siguiente nos levantamos de esta manera. Día 5 aquí en la isla de Socotra. Hoy amanece el día así, medio nublado. Al lado de las dunas de arenas de color blanco más grandes de todo el planeta Tierra. Sí, sí, sí. Esto que ves aquí mide 400 metros de altura. Al lado de esta playa virgen socotrina. Me imagino que os preguntaréis cómo se ve un pueblo normal aquí en la isla de Socotra. Este pueblo tendrá como unos 200 habitantes, casas así, construidas, todas tradicionales. Y obviamente tiene que haber un supermercado. Aquí estamos comprando el agua y os quiero enseñar cómo se ve por dentro. La gente está aquí sentada, pasando el rato, como el típico colmadito del pueblo, el típico supermercado. Pues tienen productos básicos, aguas, champús, casi como en Latinoamérica, dátiles, cebollas. Esto de aquí me sorprende mucho, son limones secos que se consumen aquí. No pesa nada. Y tienen un poco de todo, picante. Obviamente la Pepsi llega aquí a la isla de Socotra. Sorprendentemente, ¿tú lo esperabas? Me comentan que esto de aquí es un museo tradicional aquí en Socotra. Descubrimos una tradición que nos voló por completo la cabeza. Esto es lo que se llama, en nuestra lengua, se llama mosquito. Tienes que ver cuando se ve y luego, es como una tradición aquí en Socotra. Tienes que invitar a muchas tribus a atender. Y lo hacen cuando son 20. Y luego se ve aquí, y luego en frente a todos. Y luego hacen una operación, como desde tu típico, cortan solo la piel de la primera. Y luego se cortan, y luego es como en nuestra tradición, es una locura si te muestran. Si te muestran, eso significa que te duele a ti. Tienes que ser fuerte, tienes que ser suficiente para ver el mensaje. Esto es, yo soy de un buen país. Vimos más árboles de la botella y esta vez nos dirigíamos al otro extremo de la isla. Donde veremos delfines, iremos a una de las playas de más difícil acceso del mundo. Conoceremos los hombres de las cuevas y dormiremos en los árboles de sangre del dragón. Suscríbete para viajar conmigo en mis próximos videos.